Y tenemos una sorpresa muy linda, un honor la verdad, porque se viene a Santa Fe una de las bandas, una de las mejores bandas del mundo, tributo a Queen, la vamos a tener en dos días nada más. Reina Madre va a estar en el escenario de Atecas España y por supuesto tenemos la suerte de hablar con él, con Andy Rex, que es el Freddy Mercury de la banda Andy. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí, encantados ustedes. Un gusto para nosotros recibirlos en Santa Fe, semejante show que dura aproximadamente una hora y media, ¿puede ser? Exacto, sí, estamos regresando a Santa Fe, estamos muy contentos, muy felices, ahora en un par de horas estamos saliendo para el otro lado. Y sí, el show promedio a la hora 30, aunque a veces se extiende un poquito cuando el público pide alguna que otra canción más. Que eso suele pasar generalmente. Sí, mucho. ¿Sabes qué? Quiero preguntarte, porque leí por ahí que tu relación con la música, vamos a hablar un poquito de vos, arranca con el dibujo, ¿puede ser? Sí, muy bien informados. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Claro, bueno, a mí, cuando era más chico, o muy chico, me fascinaba dibujar. De hecho, hoy en día, cuando puedo, lo hago. Y a través de la música, bueno, me encantaba dibujar las tapas de los discos. Y así fue como llegó a mis manos un día Anaíto Frió, pero ni más ni menos, ¿no? Y bueno, nada, fue un amor a primera escucha con Queen y fue algo que nunca más en la vida lo abandoné de la música de Queen. Vos sabés que no es sencillo, no es fácil para un mortal cantar como Freddie Mercury. El registro que tenés realmente es impresionante. Contame vos cómo lo sentís y cómo fue este proceso de aprenderte el personaje. Bueno, quizás la ventaja, digamos, de ser fan de la banda, ¿no es cierto? Así como mis compañeros también, digamos. No es que éramos músicos que hacíamos otro tipo de música, por valga la redundancia, y dijimos, bueno, dale, vamos por acá que está de moda. Sino que, bueno, todos somos fans. Y en mi caso personal, bueno, la devoción por Freddie y por toda la obra de todo Queen, y, digamos, a la hora de la recreación o de interpretarlo, bueno, quizás uno al ser fan y el conocer la obra y el estar de toda la vida viendo su material, bueno, ayuda después a la hora de exponerlo en el escenario, ¿no? Algo que impresiona muchísimo es el diseño de vestuarios que tienen. ¿Cuántos vestuarios hay en la obra? Un montón. Hay muchos cambios de vestuario. En mi caso personal, tengo más de 22 vestuarios distintos. ¿En serio? Sí, entre camperas, pantalones, remeras, chaquetas, calzas, botas. Pero durante el show hay casi entre 5 y 6 cambios de vestuarios de todos. Vamos recorriendo las distintas épocas de Queen, si bien no es un show netamente cronológico, pero vamos y venimos a través del tiempo para que el público, bueno, obviamente el trabajo de Reina Madre es eso, ¿no? Que se vaya con la sensación de que estuvo en un show de Queen, ¿no? Eso, eso escuchar en una entrevista que dijiste algo así como que la idea era que la gente se fuera con la sensación de haber visto y escuchado lo que no vio y escuchó, en realidad. Y no escuchó. Claro. Bueno, siempre, digamos, nuestro trabajo es eso, ¿no? Es a través de la recreación, digamos, jugar un poco con la ilusión, ¿no es cierto? El show está montado, digamos, desde que el público ingresa a la sala, ya, digamos, está ambientado en los años 80, y bueno, una vez que se levanta el telón, es como que, digamos, a través de la ilusión nos gusta como encerrarlos en un puño, subirlos al escenario con nosotros y llevarlos en un viaje imaginario. Vos sentís esa sensación, ¿no?, de que el público se va transformando y se va proyectando a un escenario que en realidad es como vos decís, no está viendo. Total, el trabajo de Reina Madre es eso, ¿no? Al ser una banda clon, la propuesta, aparte, es un show para toda la familia, y es hermoso ver de los más chiquititos y chiquititas que vienen y conocen las canciones, y vienen con sus vestuarios, sus camperitas, sus coronitas, sus bigotitos pintados, es hermoso, es increíble. Y bueno, la invitación es esta, ¿no?, para que recorrer juntos, digamos, aquel viaje extraordinario, para muchas películas de los 80, aunque también de los 70, e ir y venir constantemente en el tiempo, recorriendo todas esas grandes canciones que el público quiere escuchar una y otra vez, como son básicamente los Great Hits de Queen, aunque también hay muchas sorpresas para los más fans, por así decirlo. No las vamos a espolear por las dudas. ¿Sabés qué? Te quiero preguntar, ¿cuál es el momento más lindo para vos de la noche? ¿El que más disfrutás o la canción que más disfrutás? No, yo disfruto todo el show. Sí, yo disfruto todo. Yo tengo mi canción favorita, que este año, gracias a Dios, está nuevamente en el set list, después de mucho tiempo. ¿Así? ¿Cuál es? Que es una canción que se llama It's a Hard Life, Una Vida Difícil. Yo creo que esa es mi canción favorita de toda la discografía de Queen. Aunque, por supuesto, al momento de sentarme en el piano e interpretar canciones como Someday to Love, Bohemian Rhapsody, The Love of My Life, o We're the Champions. No, sí, totalmente. Es una cosa que, viste, es fuertísimo. Buenísimo. Bueno, reiteramos la invitación porque todos estamos ansiosos. En horas nada más van a estar en Santa Fe. Sí, ahora a la medianoche estamos partiendo en nuestro bus privado, en el Motorhome, así que bueno, hacemos primero Rafaela el jueves y el viernes ya estamos de nuevo en esa maravilla de teatro. Reina Madre, el viernes, el honor para Santa Fe en el escenario de Atecas España. Muchas gracias, el honor es nuestro. Y muchísimas gracias a ustedes y un beso grande a toda la gente hermosa de Santa Fe.